y bueno muy buenas tardes a todas las personas presentes soy Emily Thompson candidata doctora en antropología en la universidad de California Berkeley y también soy la moderadora del foro fotos desaparecidas memorias disparas el conflicto armado interno en el Perú y bueno este foro es parte de una serie de eventos auspiciados por el centro de estudios latinoamericanos y caribeños de la universidad de California Berkeley y el foro consta de una serie de conversaciones así virtuales y también unas exposiciones híbridas de archivos fotográficos nunca antes visto del conflicto armado interno del país desde su epicentro de Ayacucho y hoy es el segundo conversatorio y les quiero presentar a nuestros invitados tenemos a Juan Mendoza y también a Edilberto Orrey y voy a empezar con Juan Juan Mendoza nació en Cusco graduó como ingeniero químico en la universidad San Antonio de Abad del Cusco fue responsable del área de desplazados de la asociación PRODE de derechos humanos o APRODE y le tocó acompañar junto a otras instituciones la experiencia de organización de la población civil afectada por el conflicto armado y actualmente es director del colectivo de la mirar, medir, componer y crear o MMCC y ha desarrollado diversas exposiciones y participado en la recuperación de importantes archivos regionales Bienvenido Bienvenido Y Edilberto Orrey nació en 1953 en Lambras, distrito de Ayahuancó, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho y fue nombrado juez de paz distrital hasta que llegó la subversión a su pueblo en el año 1982 obligándole a renunciar a todas las autoridades Y debido al accionar subversivo y contra subversivo en 1987 se desplaza Huancayo y ahí se conforma el comité de reconstrucción del distrito de Ayahuancó en 94 donde fue nombrado presidente hasta el año 99 y asimismo ocupa cargos en la directiva de organizaciones de desplazos que se conforman en todas las zonas afectadas por la violencia política y hoy alterna sus actividades entre Huancayo y su pueblo nacional como dirigente de su comunidad de la organización de desplazados, patria de familia, investigador de temas sociales y escritor Y yo también voy a añadir que también es fotógrafo aunque no se identifica así siempre Y bueno les quiero agradecer a los dos y esta conversación va a ser como tipo de entrevista entre Juan y Edilberto y también voy a pedir a Janet que comparte su pantalla mientras vayamos hablando Porque vamos a ver unas fotos de Edilberto que nos va a guiar más o menos la conversación Y bueno si hay preguntas les pido que las escriban en el chat para que al final las respondamos Y bueno creo que con eso ya doy paso a Juan Buenas noches Buenas noches muy agradecido Emily por la invitación Buenas noches Edilberto Nos estamos viendo de tiempo Estamos más machulas Entonces He cogido con bastante entusiasmo la iniciativa de Emily Porque Su objetivo es bien sugerente ¿no? O sea memorias ocultas ¿no? ¿Cuánto hay de oculto en todo este proceso? ¿no? ¿Cuánto hay por destapar? O sea que lo que hoy día te voy a proponer Edilberto es Así como salimos a buscar tapados A destapar tus fotos Vamos a ver y decir cuánto de historia Cuánto de dolor Cuánto de alegría Hay en cada una Y tú Te vamos a pedir Nos la cuentes Estos días Estamos en el conflicto Palestino Israelí Y hay una cosa que es importante Que la comunicación Uno ve el conflicto Las partes tienen ahora canales para ver Para informarse Para estar de cerca ¿no? O sea la opinión pública La fotografía La televisión Son órganos que regulan El conflicto Porque si no se viera Sabe Dios que pasara Lo que pasó en Ayacucho es que enero de hace cuarenta años El ochenta y tres Hubo la masacre de Uchurajay Aparte del sentido militar Político que hubo Ese hecho fue bastante grave Porque a partir de ahí Desapareció la prensa del campo O sea No hubo noticias No hubo quien informe Porque simple y llanamente Los periodistas no tenían las garantías Entonces a partir de ahí Imagínense si Hoy día la guerra Palestino-Israelí No habría ninguna imagen No se viera nada Sería un escándalo Eso es lo que ha pasado en el Perú A partir de Uchurajay Se apaga la luz Se cierran las cámaras Y solo hay una verdad La verdad oficial Pero como parte del movimiento de resistencia Este Mucha gente Y en especial Acá Nuestro amigo Edilbar Tere Tuvo el valor De abrir los Reflexores Coger una cámara Y tomar fotos De momentos Que hasta el día de hoy Permanecen ocultos ¿No? Entonces quería empezar No sé si podríamos mostrar La primera foto La Podríamos ver La 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 primera foto Quería preguntarle a Edilberto Ya Ya ¿Se ve? No En esta foto Está Una fiesta De la De la Virgen del Rosario Eso De la Virgen Carmen Edilberto La Virgen Le llamamos La Virgen Sillapata Patrona Del distrito De Ayahuanco De mi distrito Podrías contarnos Un poco Antes de la violencia Obviamente Nosotros construimos Nuestra identidad Como productores Como Como Residentes Y un factor De nuestra identidad Son Nuestras tradiciones Religiosas Acá La La Virgen Cuéntanos Cómo Era la vida Antes de la comunidad Cómo Hacían Los cargos Y qué Ha pasado Con la Virgen Dónde Está Ha sido Su itinerario En este largo Proceso De la Guerra Sí Buenas noches La foto Yanet A ver Si Puedes La Siguiente Continua Antes de la Violencia Bueno Era una vida Tranquila En nuestras Comunidades Practicamos Nuestras Costumbres Ancestrales Las Fiestas La Solidaridad Entre Familias Vecinos El El Aini Hoy Por Ti Mañana Por Mí La Minca Faenas Comunales Y Nuestras Tradiciones Ancestrales No Aquí Está Por ejemplo En la Primera Foto De la Izquierda Se Ve Los Barayoc Las Autoridades Ancestrales Desde Los Incas Todavía No Ellos Eran Los Que Ponían Orden En Las Comunidades No Y Nuestra Patrona La Virgen Sillapata Que Lo Festejábamos Cada Año Y Era una Fiesta Bien Bonita Todos Los Años Entraban Los Mayordomos Y Había Un Folgorio Sano Antiguamente Donde Participaba Todo El Pueblo Todo El Pueblo Ponía Sus Ganas De Asistir Y Sus Ganas De Apoyar En Algo Eso Era Y También Existían Las Autorías Del Estado Que Era El Alcalde El Gobernador El Juez De Paz Y De Las Comunidades Los Barayos Con Sus Baras Cada Comunidad Tenía Varios Barayos Y Tenían Que Asistir A La Capital Distrital Y Así Era Una Vida Hermosa Tranquila Nos Dedicamos Principalmente A la Ganadería A la Agricultura Principalmente La Ganadería El Comercio Con Nuestras Asémilas Yendo A la Selva Sacando Productos De La Selva O De La Altura La Papa Seca En La Quebrada Arvejas Maíz Trigo Y Para Llevar Al Mercado ¿No? En este caso Ya Dime En la Parte En la Parte Trasera Aparece Un Templo ¿Cómo Está Ese Templo Hoy Día? Bueno La Iglesia Está Totalmente Destruida Era De Calamina Ya Pasó Muchos Años Y Inclusive Tengo Fotos Actuales Donde Esa Puerta Han Sido O sea La Comunidad Lo Está Refaccionando Y La Virgen Cuando Se retiró El Ejército Tuvimos Que Llevarlo A Guanta ¿No? Y Está En una Capilla De Guanta Refugiada Le llamamos La Virgen Refugiada Y Y La Posibilidad De Que Si Se Arregla La Iglesia Regrese Al Distrito A Su Iglesia ¿No? Pero El Problema Es Que Hay Un Aumento Considerable De Personas Evangélicas Ellos Ellos No Creen En Las Imágenes Hay Otras Imágenes Que Se Que Se Quedó En La Iglesia Y Fueron Destruidos Por Estas Personas ¿No? Ellos No Creen Imágenes Más Más Bien Tratan De Destruirlo ¿No? Esa es la Historia De Sí Y Claro Uno De Los Problemas Justamente Así Como Desapareció La Fotografía La Televisión Los Perílicos Del Campo Es Que También En Esa Época Desapareció La Iglesia Católica ¿No? La Iglesia Católica Se Replegó ¿No? Así Y Los Evangélicos Es 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 Ocuparon Ese Espacio ¿Cómo Es La Situación Ahora Religiosa En La Comunidad Después Del Conflicto Bueno Hay Durante La Violencia Anteriormente Antes De La Violencia Los Padres Visitaban Continuamente ¿No? Hacer Las Misas Matrimonios Bautizos Durante La Violencia Ya Los Padres No Ya Dejaron Abandono Entonces Iban Los Pastores Evangélicos A Ganar Adeptos Y Ganaron En Buena Parte ¿No? Y Todas Las Iglesias De Todas Poblados Donde Había Iglesias Desaparecieron Todas Yo Por ejemplo A Mí El Pueblo Me Entregó Los Bienes De La Iglesia Para Guardarlos Y Yo Me Lo Traje A Huancayo ¿No? Y De Huancayo Todos Los Años En La Fiesta Lo Llevaba ¿No? Para Festejarlos Sí En fotos Ahora Están Reconstruyendo En muchas Comunidades Distrito Están Reconstruyendo Las Iglesias De Ayahuanco También Están Tratando De Reconstruir Sí ¿Y Para Cuándo Piensan Traer A La Virgen Desplazada Cuando Termina La Este La Iglesia Estábamos Pensando Devolverla Pero El Problema Es Que Como Les Repito Hay Mucha Gente Evangélica Y Pueden Atentar Contra Ella Y Además En El Campo A veces No Tienen Tiempo De Estar Llevando Siquiera Una Flor A La Virgen Cambio Guante Está Bien Atendida Sí Y Yo Tengo El Documento También Para Poder Hacer Regresar Pero Ese Es Mi Dilema Lo Llevo O Lo Sigo Teniendo En Guanta En Una Capilla O Sea La Violencia Alteró Totalmente La Comunidad ¿No? Alteró Productivamente Físicamente Etcé Alguna Vez Conversé Contigo Edilberto Y Tú Me Dijiste Que Esta Era Una Foto Que Más Te Gustaba La Que Está Ahí Yo Me Inspiré En Esta Foto Para Denunciar Un Un Concer Político Tanto Del Senderismo Como De Las Fuerzas Contrainsurgentes De Arrasar Las Comunidades Cuéntanos La Historia De Esta Comunidad Que En El Testimonio De La CBR Lo Llamamos La Comunidad Arrasada ¿Qué Comunidad Es? ¿Cómo Se Produjo Es Muy Triste Ver Que Luego De Que Tanta Vida En La Comunidad Esta Imagen Donde Aparecen Las Comunidades Arrasadas Que Es Muy Común Encuéntanos De Esta Foto Si Este 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 Es Una Foto Bien Para Mí Emblemática Porque Demuestra No El Arrasamiento Que hizo Sendero No Porque Su Idea De Ellos Era Este Correrán Ríos De Sangre La Sangre No Ahoga Sino Irriga La Revolución Y En Un Primer Comienzo Llegaron Tratando De Hacer Justicia Y Había La Posibilidad De Conversar Con Los Jefes Inclusive Había Un Trujillano Me decía Hoy Tú Nos Criticas Porque Yo Les Decía ¿Por qué Matan? Y Así Discutíamos Entonces Ellos Me Respondían Hoy Tú Nos Criticas Intégrate A La Revolución Yo Estudié En San Marcos Sabía Eso Porque Dejé Mis Estudios Para Regresar A Mi Comunidad Para Atender A Mis Padres Y Atender Mi Fundo Entonces Yo Discutía Con Ellos Yo Les Respondía Si Ustedes Dejan De Matar Quizás Me Me Integre Pero Así Que Estén Matando El Campesino Cuando Ve Sangre Por eso Piensa La Tierra Se Asusta Por eso Deja De Producir Y No Solamente Esta Comunidad Es Una Comunidad De Mayuavilca Cuéntame ¿Qué Comunidad Es? ¿Dónde Está Ubicada? ¿Cuántos Habitantes Había? En Distrito De Ayahuanco Es La Comunidad De Mayuavilca Está Frente A mi Pueblo Mi Pueblo Está Al Frente Justo Se Ve Una Sequia Más Arriba Todo Eso Es De Mi Comunidad Desde Río Desde Los Dos Mil Hasta Los Cuatro Mil Metros Sobre El Nivel Del Mar Cuatro Mil Dos Cientos Hay Comunidades Igualito Que Mayuavilca De Aquí A Una Hora De Mayuavilca Una Hora De Caminata Pampacoris También Está En Otra Foto También Totalmente Arrasada Porque Anteriormente No Se Conocía Mucho La Calamina Solamente Calamina Utilizaban Algunas Comunidades ¿No? Entonces Eran Se Incendiaba Por eso Los Subversivos Decían Queremos Destruir Todo Fuentes Ferias Las Autoridades Todo Todo Destruir Para Empezar De Cero Por eso Muchas Maquinarias Que Estaban De Aguanta Avanzando La Carretera Maquinarias Tractores Fueron Incendiados O sea Ellos No Querían El Progreso El Desarrollo Sino Más Que Todo Era Según Lo Que Decían Ellos ¿No? Divide Y Vencerás ¿No? Ahondar Las Ahondar Las Diferencias ¿No? O sea Hacer Pelear Entre Familias Vecinos Esta Esta Comunidad De En esta Vista Es una Comunidad De Este Como De La Zona Norte De Ayahuanco Que También Fue Arrasada ¿No? Todas Las Comunidades Fueron Arrasadas Y Ellos Y Como A los Senderistas Su Tactica Era ¿No? Dividir Entre Familias Vecinos Y Hasta Entre Padres Hermanos Padres Hijos Hermanos Vecinos Y Muchos De Ellos Se Integraron A Los Subversivos O Bien A La Fuerza O Bien También Por Los Buenas ¿No? Entonces Muchos De Ellos Se Ganaron Con Esa Prédica Y Muchos De Ellos Incendiaron Esta La Iglesia De La Comunidad De Mayavilca Y Se Da El Caso De Que Algunos Pobladores ¿No? Que Este Se Fueron Con Sendero Incendiaron Juntamente Con Los Subversivos ¿No? Esta Iglesia Hay Una Iglesia También Huarcatán Que También Es De Ayahuanco Quemaban Eran De Paja ¿No? Gritaban Los Subversivos En La Este Delante Después De Incendiar Dios Si Tienes Poder Ahora Defiéndete ¿No? Que Tal Mentalidad De Estos Destruir Todo Empezar De Cero Este Es Una Fuerza Que No Construía ¿No? Y Dime Estas Iglesias Hoy ¿Cómo ¿Dónde Fue La Población De Toda Esta Zona? Porque Si Estaba Arrasada Claro Algunos Se Quedaron ¿No? En La Zona Pero La mayoría Se Desplazó ¿No? La Totalidad Se Desplazó O Sea Los Que Fueron Se Fueron Voluntariamente O Obligados Con La Subversión Se Fueron Con La Subversión Detrás De Estos Cerros Ya Está El Monte A La Zona De Vizcatán La Selva Alta Empieza Y Los Que No Se Desplazaron A La Punta De Carretera Donde Están Las Ciudades Y Aquí También Es Algo Irónico Y Da Que Pensar Porque Este Donde Hay Carretera La Gente Se Ha Desplazado Menos Y O Sea La Gente La Población Una Parte Se Fue Con Sendero La Otra Parte Se Fue Escapando A Las ciudades Bajo El Amparo Hay Una Mina Cobrisa Allí O Donde Estaba Este Alguna Población Cerca A La Ciudad Se Escaparon Y De Ahí Retornaron Algunos Para Resistir Contra Los Senderistas Y Después Vino También El Ejército De Nuestro Apoyo Y Se Conforman Antes De La Llegada De Los Militares Se Conforman La Defensa Civil Contra Subversivo Yo Tengo Todavía Mi Carnet Después Del Ejército Ya Se Conforma Ya La Lucha Este Es Ayahuanco Y Luego A Partir Del 89 Ya Se Conforman Los Comités De Autodefensa Civil Juntamente Con El Ejército Este Es El Distrito De Ayahuanco Ahí Al Frente Con La Calamina Se Ve El Municipio A Un Costado Del Municipio Está Mi Casa También Incendiada Cacerón Abajo Se La Iglesia La Iglesia Antigua Y Abajo Más Abajo De La Iglesia Se Ve La Escuela De Calamina Las Únicas Casas Que Escaparon Los Locales Que Escaparon Eran Los Que Tenían Calamina El Resto De Paja Todo Todo Totalmente Fue Incendiado Y En Volpe Fe Esta Foto Es Corresponde Al Al Donde El Conflicto Este Pleno Desarrollo Y Este Puente Que Nos Este Puente Es El Puente Hacia El Centro Minero De Cobriza Donde Íbamos También A la Feria Hacíamos Nuestras Compras Entonces A la Gente De Que Fueron Ganados Por Sendero Los Llevaron Para Asaltar Este Centro Minero Para Llevarse Dinamita Y Asaltar Todas Las Tiendas Todo Eso Había Gente Refugiada Ahí En Este Que Habían Escapado De Sendero Entonces Llega El Ejército En Persecución De Los Subversivos Y Este Era Un Puente Metálico Bonito Puente Y El Ejército Lo Dinamitó ¿No? Varios Puentes Lo Dinamitaron Porque El Río Mantaro Separa Ayacucho De Huancavelica En Mi Distrito ¿No? Entonces Decían Todos Los Ayacuchanos Son Subversivos Entonces Para Que No Vengan Los Subversivos De La Zona De Huanta Y Huanco Ya Hay Que Cortar Todo Varios Puentes Lo De Puca Colpa Y Se Da El Caso ¿No? De Que Es Como Yo Lo Veo Comparo Con La Guerra Civil Española Allá Se Convertieron Atrocidades ¿No? Contra La Fe Cristiana ¿No? Pero Aquí Se Da El Caso De Que Gente Humilde Campesina Llegaron A Ser Buenos Guerreros ¿No? Aquí Tenemos Por Por Yo Conozco A Todos Ellos El Comando Yoni El Comando Alcón También ¿No? Buenos Tiradores Y Buenos Jefes Porque En La Guerra Civil Española Tenemos Lister El Campesino Ignorantes ¿No? Casi Pero Llegaron A Comandar Tropa Y Estos Jóvenes Llegaron A Liderar Grupos De Campesinos Organizados En Autodefensas Para Luchar Contra Sendero Estas Armas Son Los Mauser Comprados Ahí Están Los Mauser Este es Pampacoris La iglesia Que ahora Ya está Reconstruida Entonces Ahí Por Uno De Mis Guarda Es Que Me Acompañaba El ejército Nos dio En préstamo Cinco Escopetas Winchester A cada Comunidad La que está En el Medio A un Costado Mío Y Las dos Estas Son Este Este Fusiles Mauser Comprados Por Cada Comunidad Haciendo Trabajos Faenales Haciendo Trabajos En algún Municipio O si no Este Vendiendo Sus pocos Ganaditos Y en aquellas Fechas En la Quebrada Este Producía Bastante La cochinilla Para el Tinte Entonces Vendían Eso Y para Comprar Los Mauser Ahí están Los Aquí tenemos De mi Comunidad Dos Mauser Y atrás Está Este La Escopeta Winchester Aquí Tres Mauser Está Aquí Y ahorita Ya nos Han quitado Los mauser El ejército Y pues Es curioso ¿No? Como Eso Conversaba Alguna vez Yo Con los Dirigentes De Churajay Que Sejaban De que Las Escopetas No eran Disasivas Para el Sendero Porque no Tenían Alcance Ni Capacidad Era De muy Corto Alcance Claro Es que Las Escopetas Escopetas Winchester Es bueno Para la Defensa Los campesinos Claro La defensa Es buena Pero para el ataque El mauser Arma de guerra El mauser Y la munición Del mauser Le da Lo que El ejército Usaba El fal Entonces La munición Del fal Le daba Al mauser Inclusive Los subversivos Cuando escuchaban El disparo De una Escopeta Se reían Se reían Pero si Escuchaban El disparo De un Mauser Patitas Pa Que te Quiero Se metían Al monte Si O sea Que la Esta foto Es bien Significativa En términos De la lucha No Porque El ejército Aporta Escopetas Y la comunidad Aporta Mauser Mauser Comprados Quien derrotó A Sendero En el campo En el campo Lo derrotó A Sendero El comité De autodefensa Y Este Y Apoyado Con algunos Buenos soldados Porque Era gracioso ¿No? Aquí todos son familiares Tengo primos Los que están atrás Adelante Son mis sobrinos Y Era gracioso Porque A veces Se iba Con Con el ejército Y ellos Disparaban Por disparar Llegaban a una ceja Disparaban A lo loco Y llamaban A sus jefes En guanta Jefe Mayor Mi mayor Mi comandante Estamos en un enfrentamiento Y Estaban ahí Disparando A lo loco En cambio Iban por el camino En cambio Los autodefensas Iban peinando Toda la zona Todos los huecos Todas las cuevas O sea Iban peinando Practicamente En cambio El ejército Iba por el camino Un poquito más Agarraditos De la mano ¿No? Y Esa es una Esa es una gran verdad Oculta Cuando había un enfrentamiento El ejército En medio De los autodefensas La autodefensa Adelante La autodefensa Atrás O si no Cuando iban En algún operativo Los del ejército Se Regresaban Se Amparaban En medio De la comunidad Y la comunidad Tenía que Agarrar su escopeta A defenderlos ¿No? A defender a ellos Y a la comunidad Más Porque también Mataban a todos A todos Ancianos Niños A todo el mundo Mataban Los subversivos La participación Cuéntanos En esta foto Donde está Esa gran diferencia La donde Los comuneros Siempre a lo largo De la historia Han reivindicado A la nación Acá vemos ¿Cuál ha sido El rol De la mujer? Acá vemos Las mujeres Que se han quedado Sí Esta es una Comunidad Tampobamba Está De mi Comunidad A Una hora Y me Dos horas De caminata Y Este me gusta Esta foto Porque es bien Emblemático Ahí tienes La bandera Peruana Tienes el Mauser Para defenderse Y tienes Atrás Las dos Herramientas De trabajo Agrícola O sea El retornante Tenía que Defenderse Quiera o no Quiera Con un arma Y Hacer Realizar Los trabajos Para sembrar La tierra Porque si no El estado Tampoco no te daban Ni siquiera En absoluto Nada Ni alimentos Más bien Había que servir Al ejército Porque te pedían A veces Carne Tienes que llevar Ovejita Alguna cabra Un chivo Y Pero no te Daban apoyo Pues no Y las mujeres Yo me asombro De las mujeres Que Muchos de ellos Son viudas Pero Una Yo conozco Aquí en Huancayo Que sufrieron La violencia Se vuelven Trastornadas En cambio La gente Del campo Las mujeres Yo me asombraba De ellas Hacen su vida Casi normal Yo la verdad Me asombraba Y hasta ahora Me asombro Dime Dime ¿A qué En la fotografía Conoces Alguna viuda? Claro La primera La que está Hacia la derecha Es una viuda ¿Cómo se llama? Ya es fallecida Ya Sí Fallecida Cuéntanos ¿Cómo se llama? Borda Chapalito es Borda 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 Que me parece Sí Sí Los conozco a todos Dime ¿Las otras mujeres Te recuerdas Cómo se llama? La damita es Borda Las otras chicas Son jóvenes No No Recuerdo su nombre Ahorita Estas niñas Ya son Ya Este Estas fotos Mayores Sí ¿De qué año Es esta foto Más o menos? Más o menos Es de 95 Más o menos 95 Como usted dice Este Don Juan Cuando Sucede Lo de Uchurajay Van los periodistas Y Sucede ¿No? Esta Esta matanza Entonces ya no hubo Ningún periodista Que Que nos Que visitaban Estas zonas Yo le vi Por ejemplo A un tal Müller De Tafos De Lima Entonces Lo Hice llegar A Viracuchán Donde había Una base Militar No nos dejaron Pasar O sea Todas las atrocidades Que cometían Los militares No querían Que se zeta ¿No? Para que quede Oculto Y a veces Muchas fotos Las he tomado Así Ocultamente ¿No? ¿Qué cámara usabas? ¿Qué cámara usabas? ¿Qué marca Usaba una cámara Chiquita Que no tomaba Una buena foto Y se me malogró Entonces Yo recurrí A este A Al IDL Para que me apoyaran Me apoyaron Me apoyaron Con este Con una cámara Y me apoyaron Con una Grabadora Pequeña Todo Hice Mis investigaciones Aquí están Mis dos Camaritas Una de ellas Comprada Por mí Y la otra Este Me proporcionó IDL Ahí estaba El amigo Cisneros Un moreno Fallecido También Glatzer Tuesta ¿No? Que de muchacho Correteábamos En Ayahuanco Haciendo videos Todo eso ¿No? Sí Y esto me ha servido Bastante Me imagino Y la gente Claro Se dejaba Tomar ¿Alguna vez El ejército Te pidió fotos? El ejército No, no Nunca tomaba fotos Delante del ejército Ahorita me peso Inclusive Fosas comunes Fosas comunes Se encontraba No tenía la cámara Porque en las fosas Sobresalía Un brazo Comido Por los Por los Perros Por los perros Todo eso ¿No? Zorros Yo los miraba Yo decía ¿Cómo no tener En ese momento Una cámara? Por eso Müller de Tafos Me decía Mira La mejor foto Es la foto Que tú no tomas Fotógrafo viejo Sí Sí Así es Otra característica Del conflicto Es de que El programa De apoyo Al repoblamiento Se crea Recién A partir De 1992 Ahí hay una lectura Del 80 Al 92 No hay Políticas Sociales Productivas Económicas Hacia las comunidades Campesinas Solo hay guerra O sea Hemos visto que Incluso en la guerra Daban escopetas Y las comunidades Tenían que comprar El Mauser Para defenderse Claro Entonces La violencia Con la caída De Guzmán Toma otro giro Y ustedes Inician la Reconstrucción Cuéntanos De esta De esta foto Que Es el El hecho De la reconstrucción El Inicio De La vuelta De los comuneros A las comunidades Arrasadas Que comienzan A Repoblar ¿No? Su territorio Cuéntanos De esta foto Yo cuando me escapé El año 87 Porque ya era Insoportable El ejército Un capitán Me dijo Mira tú nos Criticas Nos llamas la atención Porque mi gente A veces Viola Se agarra Un chivo Tú nos criticas Tú nos Entonces Mira me dice Si tú no te vas Va a venir un teniente Capitán loco Y te va a matar Me dice Y además tú estás En la relación De sendero Me dice Entonces Ya Escaparme Hacia Huanca Yo trabajé En Pampas Tallacaja Entonces Yo pero Mensualmente Yo iba Hacía doble turno Y me iba A mi comunidad Yo llegaba A Cobrisa Me cambiaba Toda mi ropa Y me ponía Una ropa vieja Cruzaba el mantaro Hacia mi distrito Porque de Cobrisa Estapes Casi a Cinco O cinco Hora de caminata Entonces Yo no sabía Si iba a regresar Vivo O sea No sabía Si iba a morir Nada Entonces Todos los años Yo regresaba Perdón Cada mes Yo regresaba Porque ahí tenía Mi tía Dígame Esta foto Esta foto Con quienes estás Reconstruyendo Tu casa Que es la imagen De todos los campesinos No El año Más o menos Cuéntanos Quiénes están ahí Si Noventa y dos Más o menos Noventa y dos Noventa y tres Más o menos Este Yo regreso Y las casas Estaban cayendo Mis casas Esta es la Mi cocina Entonces Había gente Ya que había retornado Entonces ya Mandé Traer Ichu Paja ¿No? De la altura Y comencé a techar Mi cocina Mi cocina Y una casa De abajo ¿Cuánto tiempo Más o menos Te demora Entre recoger El Ichu Chancar Este Convocar ¿En cuánto tiempo Reconstruyes una casa Una cocina? Bien fastidioso Con el Ichu Tío Porque Tenías que traer Carrizo Tenías que traer Este El maguey Tenías que traer Cabuya Para hacer soga Traer Este La paja O hacer Cortar Traer Con asémila Es recontra Fastidioso Tío Y no solamente Es traer la paja Y lo te echas No Tienes que Esparcirlo Y Y ponerlo En un Este Para que pueda Ser techado ¿No? Y bien Y necesita La participación De toda la comunidad No puedes hacer Tú solo Con dos Tres Cuatro Toda la comunidad Tiene que participar Entonces La reconstrucción Fue una gran Jornada ¿No? Aquí en esta foto Ya vemos A las casas Ya techadas Sí Ya están techadas Estas casas Esta comunidad También es la Del norte De Ayahuanco Que ahora Pertenece al distrito De Pucacolpa Es capital Del distrito De Pucacolpa Huayua Donde todos Los domingos Los retornantes Tenían que Venir A saludar A la bandera Saludo a la bandera Decían ellos Porque también había Había que tener Control bastante Con la población Porque no sabías Que Y todos Unidos Vivían todos juntos Porque Ya no había Como antes En la vida Antes de la violencia Vivías En tu chacra Arribas Lejos No, no A una media hora De caminata No Porque ahí era Fácilmente Te entraba a sendero O bien Te obligaba O te ibas con sendero Entonces ya Empezaba Otra vez La matanza Ahí todos Vivían juntos Entonces Todos los domingos Pasaban una lista Y saludaban A la bandera Ahí está El comando Yoni Este, ¿no? El que es De Pucacolpa Ahí Y las mamitas ¿No? Haciendo Reconstruyendo La comunidad Reconstruyendo Y así Tío, ¿no? Este Ya Este es una En mi comunidad Acá Acá vemos Una foto De En cada pueblo Tenemos un calvario O sea La reconstrucción Es restituir Nuestro símbolo Así Ojalá Traigan a la virgen Se han reconstruido Las casas Las chacras Han comenzado A florecer Ya tenemos Alcalde elegido Todo con un proceso Social ¿Y qué significado Tiene esta foto Para ti? Mire Este Yo la verdad La verdad Cuando regresé De Lima Regresé medio ateo ¿No? Pero después vi Que sí Hay que tener Cierta religiosidad Yo debo la vida Adiós Gracias Adiós A la virgen Y aquí El señor misionero Me soñaba Cuando ya Aunque la gente Me venía Te van a matar Te van a Cuídate Yo decía Caramba A ver Que me maten Que me den una explicación Por qué me van a matar Pero no era así Venía y te agarraba Y te mataba Entonces a las finales Yo tenía mis cuatro granadas ¿No? Compré del ejército Y carajo Voy a morir Aunque sea matando Voy a matar mínimo Diez, doce Subversivos Decía yo Y me soñaba Entonces me escapaba Y cuando regresaba De tres meses De Huancayo Me decía Te han venido a buscar Te han venido a buscar Y tenía premoniciones La verdad Lo que me iba a suceder Ya en mi sueño Me avisaba En mi sueño Entonces Y en mi poblado En todo el distrito Es la cruz más grande De todo mi distrito De mi Era de mi comunidad El señor misionero Le llamamos nosotros ¿No? Entonces Ya varios años Hemos dejado De hacer la fiesta Entonces cuando retornamos Ya Yo Al comienzo Todavía no retorné Pero los familiares Que retornaron Así Comenzaron a realizar Las mayordomías Las fiestas De las cruces Aquí estamos llevando Al fondo Se ve Más arriba De la catarata Está el poblado De Ayahuancu De mi comunidad Está más aquí Entonces llevábamos Para plantar Después de la fiesta Llevábamos Para plantar Le llamaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cerro El cerro calvario De ahí Llamábamos Honchungia Honchungia Y ahí está clavado Honchungia Honchungia Por ejemplo En Lima existe San Cristóbal ¿No? Y así En el Cusco también Y muchos otros sitios Honchungia Claro Que todos los pueblos Tenemos nuestro calvario Claro Te decimos allá Por mi tierra Eso es lo que O sea que también Se hicieron casas Y se restituyeron Los símbolos Los calvarios En todos sitios Después de repoblar Construir las casas Reconstruir Toda nuestra religiosidad Reconstruir Nuestros locales comunales La escuela Este Las acequias Los caminos Principalmente Porque Y las Y las Y las chacras Las cementeras ¿No? En esta En esta foto Por ejemplo Nos acompañamos El amigo Carlos Cárdenas De ATV Perú Y a pie ¿No? Desde Cobrisa A pie Él me decía Por ejemplo No sé ¿Por qué tengo que subir Luego bajar? Porque así son los caminos La geografía De Perú Es así ¿No? Y así Teníamos que reconstruir Nuestras Nuestras religiosidades Nuestras costumbres Acá yo Acá yo veo Dos ausencias Acá en esto Veo dos ausencias En esta foto Una es No hay cura Y no hay estado No hay autoridad ¿Cómo explicas eso? Es que Cuando se retornó No había Este autoridad Por eso yo le decía En Lima Perdón En Ayacucho Yo decía A los curas Ya no van ustedes Porque claro Ya la gente Ya no tiene plata Para recaudar Este Dinero Eso yo le decía En su cara Con razón Mi papá Cuando sea Una fecha Era autoridad Era alcalde Ustedes Algo han hecho Mi papá Un cura Le ha cortado Patadas En la plaza Así le dije Ahora ¿Por qué no van? Pero sí Iban los evangélicos Y el estado Pues no No tenía nada Que ver el estado Aquí Ni la autoridad Aquí por ejemplo Ya se habían nombrado Agente municipal Teniente gobernador Ya existía Pero lo que Desaparecieron Hasta la actualidad Son los barayoc Ya no hay barayoc Así es Mire Edilberto Francamente Yo he tenido Me has mostrado Solo una parte De tu archivo No me he mostrado Todo Me he enterado Yo tengo Tú tienes Un gran tapado Un gran pantrimonio Tienes Una película Entera De la experiencia Del Fuego Antes de la guerra Durante el conflicto Faltan las fotos De la De la La inserción En las ciudades ¿No es cierto? Cómo ha sido La vida De los desplazados En las ciudades Cómo ha regresado Y esa historia Es un Es un tesoro ¿Tú alguna vez Has buscado Tapados? No Tapados No Tesoros Nunca tío Nunca tío Porque Tengo cierto Respecto Exactamente Pero lo tuyo Es un tapado Que creo Que hay que Irlo destapando ¿No? Porque Ahí está La verdad Irrefrutable Ver para creer ¿No es cierto? O sea No son palabras Son imágenes De la realidad Que nadie Puede decir No Por ejemplo Esa imagen De la escopeta Con el mouse Que las civiles Quienes las incendiaron Que el puente Quien lo botó Todas son verdades Ocultas Y que hoy No se pretenden También seguir Ocultando Para presentar Una falsa imagen De lo que en realidad Fue el abandono Del Estado A la población civil Y el ataque Y la ocupación Militar De sendero De nuestras comunidades Campesinas Quiero hacerte Una pregunta Final A ver ¿Qué foto Te gustaría Tomar ahora? Antes de Responderle Tío Quisiera Hacer Un comentario ¿No? Por ejemplo El papel De la mujer En la En el retorno El hombre Luchando Y la mujer Cocinando Lo que sea ¿No? Lo que encontraba En el Lo que encontraba En la chacra Una verdurita Alguna rosa ¿No? Porque En el tiempo De la violencia El hombre Utilizaba Casi 70 80% De su tiempo En este En defender En luchar La mujer Cocinando Para los hijos Para el esposo Lo otro Es el papel De la mujer En el En la inserción En las ciudades En las comunidades Las mujeres Son generalmente En las reuniones Marginadas ¿No? Es estigmatizada Muchas veces Se sientan A un rinconcito Ni siquiera En una banca Y mira Y mire En cuando Vinieron a la ciudad Muchas de ellas Fueron Sostén De la familia Claro Junto con el esposo Pero el Por ser ayacuchano A veces Muchas veces Era buscado Perseguido ¿No? Muchas veces No he encontrado Trabajo Y Lo importante Llega a ser Dirigentas Tenemos hasta ahorita Dirigentas Aquí a nivel nacional En Huancayo Especialmente ¿No? Que sus comunidades Eran una simple Mamita Aquí en la ciudad Son dirigentes ¿No? Eso Ahora por ejemplo Sobre las fotos Que quisiera tomar Cuanto Hay tantas fotos Que hay que tomar Sobre reconstrucción Tío Ya se ha reconstruido Buena parte Pero hay muchas fotos Tío Que Este Yo por ejemplo ¿No? Yo le decía A varios escritores ¿No? En Huancayo Mira le digo A mí no me vas a contar Yo he vivido adentro Y yo puedo ser como tú Pero tú no puedes ser como yo Porque lo que haces tú Lo que haces tú Te esperas A la entrada del pueblo Huancayo Están bajando Ven te invito a un almuerzo Cuéntame tu historia Es una Es un libro Pues alguien me dice Oye pucha Tú tienes para escribir Cien libros Y así ¿No? A veces Falta tiempo Para escribir Tío A veces Tantas cosas Uno tiene que hacer Y así ¿No? Cuantas fotos todavía Hay Tengo todavía De repente De repente Hay que publicar Las fotos Hay que publicar Las fotos Una fecha Tío Contigo Hicimos Este Una exposición ¿No? En el municipio De Lima Me parece También le di fotos A este A Me olvidé Y después de años Era para una exposición Pero necesita Apoyo Tío Este La idea Es difundir Toda nuestra La problemática Que ha pasado En el Perú Para que estos hechos Nunca más Vuelvan a suceder ¿No? Yo siempre que me invitan Yo Toma fotos ¿Cuántas fotos Se me han perdido? Toma fotos Toma esto Toma datos Vienen Vienen De muchos sitios De Turquía De italianos Tengo Una obra Italiana ¿No? Vienen De Polonia Vienen Este Por ejemplo De Dinamarca Y así De muchos De muchos Países A estudiar ¿No? Pero aquí En el Perú No No les No les interesa Mucho Me parece mentira ¿No? Y pero Nosotros Muchos de nosotros Estamos llanos A apoyar A todo Investigador Que venga Porque la idea Es difundir Nuestra problemática No me has contestado ¿Cuál es la foto Que no has tomado O que quisieras tomar? A ver ¿Con qué teorías Tu libro? Yo quisiera En ese tiempo Por ejemplo Esa Esa fosa común En Ayabanco Donde Este Donde encontré Un Era un Como una pachamanca Así Sobresalido Sobresalía Un brazo Un brazo Calcomido Pucha El único que hice Fue echar un poco De tierra Y bajar La vida La vida también Pues nos da esperanza ¿No? Que foto bonita Tomarías Ah sí Cosas buenas Yo sigo tomando fotos En mi archivo ¿Cuál te gustaría? ¿Con qué cerrarías tu libro? A ver ¿Con qué foto? La esperanza Tío ¿Cómo la verías En la cámara La esperanza? Este tío A veces tenemos Muchos sentimientos Encontrados Nos llega A veces algo Antes aguantaba Toda esta situación Pero a veces Con la edad ya Te choca Entonces La esperanza De la vida ¿No? La niñez Que está jugando Actualmente Que siguen estudiando Las mamitas Haciendo sus Quehaceres Cotidianos ¿No? Dejando todo el dolor Que han pasado ¿No? Así es Por ejemplo Mi hija En Ayabanco Ya No podían salir De la casa Ya se estaba quemando La casa Ya se estaba quemando Inclusive su cabello Escaparon Pero ahora ya Es profesional Es Eustetriz ¿No? Y O sea ¿Cómo puedes Superar tu dolor? Y este Y salir De Salir Este ¿No? Profesional Por ejemplo Aquí en Huancayo Mujeres que han escapado Sin nada Han llegado A educar a sus hijos Ingenieros Profesionales No Eso ¿No? Tomarles fotos Su historia Su historia Sí Esa es una tarea Que yo les he dicho A muchos investigadores Inclusive a muchas ONGs Falta la segunda Tenemos varios videos Sobre esta situación De la violencia Pero falta un video Sobre la reconstrucción En la ciudad Perdón En el K En nuestra comunidad Es como estamos ahora Y luego ¿Cómo están viviendo Las Las familias En las ciudades Que Viudas Han sufrido Todo tipo de maltratos En los cuarteles Pero Me asombra Siguen liderando Asociaciones Aquí Tío Asociaciones En Huancayo Hemos tenido Treinta y tantos Asociaciones Ahora con Esto de la pandemia Estamos tratando De reflotar Estamos con unos Diez a doce Asociaciones Pero Liderados Por Principalmente Por mujeres También claro Personas que han Sufrido la violencia Torturados Hace Hace un mes Fui a Huanta Me encontré Con un amigo De Uchurajay Que vive aquí En Concepción En Huancayo Su brazo roto Estoy trabajando Vamos a Uchurajay Me dice Un poquito más Me voy con él Estoy En la En la piscina Que está Que han construido El programa De apoyo Al repoblamiento Ahí estoy Criando Mis pececitos Mis truchas Me dice Vamos Eso es un tal Quispe Y así Pero Tratar de Esas personas Como tratan De El amor A su tierra De regresar Reconstruirlo Yo por ejemplo Yo tranquilamente Me quedo aquí En Huancayo En Lima Pero no sé Yo siempre digo Mi cuerpo Está en Huancayo Pero mi mente Está allá Cómo estará Mi casa Mi chacra Y si estuviera allá Estaría sembrando Estaría poniendo Mejorando El cerco Y así Así O sea Falta eso Tío Ese es Ese es una No falta No falta Mi querido Elirberto Lo estamos haciendo El pueblo Lo está haciendo En sus manos Así es Diariamente Y yo agradezco Bueno Elirberto Yo antes de eso Yo quisiera agradecer Aquí dentro de Las capacitaciones Que nos dieron Las ONGs En este caso A PRODE Usted ha sido una persona Que no Nos ha capacitado A ser líderes Y muchos se han retirado Con el tiempo Pero seguimos otros todavía Inclusive Cómo hacer Siquiera una solicitud Para presentar Al alcalde Para presentar Al estado Porque nadie El estado te regala Programa Programa de apoyo Al replamiento Es por las organizaciones Las EBR Es por las organizaciones Exigencia Acompañado Por las ONGs Por las organizaciones De derechos humanos La cooperación internacional Personalidades ¿No? Inclusive La señora Robin Robin Norteamericana De la Human Rights También Fuimos a Yahuancos Bastantes publicaciones En inglés Nina Sorensen Fin Estéputa De Dinamarca Haciendo la propaganda A nivel Mundial ¿No? Para Que se nos Atiende El estado ¿No? Y gracias a ustedes También que Se da esto El apoyo Con ustedes La orientación De ustedes Se da La CBR Luego El plan Integral De reparaciones ¿No? Y todavía Falta mucho Falta mucho Tío Falta mucho Para atender A esta población Bien Elberto Qué lindo Encontrarte Qué lindo Volver a A vernos Te agradecemos Infinitamente Tu aporte Y Y Creo Que Habrá Que Tomar La foto De la esperanza En algún momento Así es Tío Hay una falla Hay un error De la esperanza Hola, perdonen. La pregunta era básicamente si consideraban que sus fotografías evidencian la participación de las comunidades en su propia reconstrucción, que es lo que parece, ¿no? Y en la lucha por su propia libertad, ¿y por qué no es un testimonio que se incluye en la memoria pública, en el discurso de los museos o en un discurso que es más conocido por todos, ¿no? Yo de hecho no había tenido la oportunidad de ver fotografías como esta y verdaderamente lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Y justamente este esfuerzo tiene como lema, es decir, las memorias escondidas. Una de las características del conflicto armado interno peruano es la ausencia de la prensa en el conflicto, o sea, la ausencia de imágenes, la ausencia de testimonios en lo que era la comunicación oficial. Todas estas fotos durante décadas han sido una verdad negada, oculta, invible. Incluso en este momento, es decir, se mantiene estados artificiales de guerra. Hay cuarenta y cuatro distritos, dentro de ellos hay aguanco, que están en emergencia. En donde la autoridad militar está sobre la autoridad civil y hay una situación de guerra que se mantiene, ¿no? No hay una declaratoria de paz, no hay un estado presente en la comunidad, por ejemplo, un puesto de policía, una estrategia de verdadera de pacificación, sino simplemente se mantiene una situación de guerra en cuarenta y cuatro, ocho de los cuales son de guanta. Entonces, yo creo que estos esfuerzos que está habiendo la CBR y otros procesos están devolviendo al pueblo peruano lo que se le negó, las imágenes, los testimonios, la verdad que hasta ahora muchos pretenden ocultar. Y creo que en ese esfuerzo, el encontrarnos con un testimonio gráfico como el archivo de Gilberto, que ha sido tomado en circunstancias tremendas, es un aporte a forjar una conciencia, digamos, basada en la verdad, que nos permita tener una institucionalidad democrática y con una verdadera cultura de paz. Entonces, creo que este es un proceso tan sorprendido como tú, nosotros estamos de que aparezcan estos testimonios y es en ese esfuerzo que se está buscando hacer evidente estos archivos ocultos, ¿no? Sí, tío, gracias. Tantas cosas hay que hacer, tío, pero seguimos en la brega aquí, Juan Cayo. Voy a leer la pregunta de Clavera, que dice, la CBR lo contactó el señor Edilardo, o usted se acercó a la CBR para que pusieran en Jujerda Pak la excesión de sus fotografías? ¿O qué pacto con eso? ¿O qué pacto con eso? ¿Qué es la historia con la CBR? Mis fotos, bueno, hay algunas personas que se interesaron, así como Don Juan, y entre otros, se han, este, esto, ¿no? Y, pero no, no ha habido mucha difusión porque el periodismo también es, este, busca lo, lo, es sensacionalista, ¿no? Y, ¿cuántas fotos hay para publicar, no? Y, y, y así, por ejemplo, cuando yo escribí el libro Ayahuanco, bajo la sombra, Sendero, entonces muchos me decían, ¿qué estás inventando? ¿Estás exagerando esto? ¿Qué, estas cosas van a pasar? Mira, le digo, estas cosas, para que tú lo leas, le digo, ¿no? Ya han sido ya, un poco más, este, ¿cómo le dicen?, suavizadas, porque la, 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 para que tú puedas digerir más fácilmente, porque la verdad es más cruda y el informe de la CBR me dio la razón yo decía, mira, el informe de la CBR, así tenías razón, ¿no? y así y estas fotos por ejemplo, ¿cuántas fotos se me han perdido? y muchas otras fotos que faltaban, este, ¿no? ¿cómo se llama? editarlas, ¿no? entonces, se me han perdido unas 10 rollos, no sé dónde están, le di a Emily y eran otras fotos, ¿no? y así, pero las que tengo son bueno, las que tengo ahí guardadas, ¿no? y siempre a veces las publico y la gente se asombra pero hay que ponerlo a debate esta situación para que estos hechos nunca más vuelvan a suceder ¿no? por ejemplo, aquí en Huancayo en la Universidad del Centro, hacemos alguna actividad en la Universidad del Centro, ha habido muchos estudiantes muertos pero ningún estudiante ningún estudiante se presenta ahí ni siquiera para nosotros o sea, para acompañarnos en actividades por ejemplo en la Universidad de la CBR no ni nos acompaña o sea, no les interesa y así, ¿no? a veces eso duele pero nosotros seguimos insistiendo, ¿no? y seguiremos hasta donde nos dan las fuerzas, ¿no? sí respecto a la CBR la 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 condecoreo que es la organización de desplazados a nivel nacional y sus bases regionales un nacional de desplazamiento que era donde nos juntamos todos este tuvo un espacio y un capítulo en la CBR y hay un capítulo un testimonio hay del proceso de desplazamiento como parte de los problemas del conflicto armado interno y ahí hay fotos de recogidas de Edilberto y otras, ¿no? entonces la CBR sí recogió el testimonio del desplazamiento en un documento especial sí 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 yo di mi testimonio también en la CBR aquí en el como sea tengo mis fotos también algunas fotos aquí en el lugar de la memoria de Huancayo que también nosotros como asociación regional desplazados del centro del Perú gestionamos ¿no? y seguimos también defendiendo el lugar de la memoria hace poco han querido tomar también el poder judicial el municipio de Chilca que hicieron hacer carnavales pero ahí estamos nosotros defendiendo este lugar de la memoria ¿no? con Emily visitamos y así y así tantas cosas que hay que hemos lo poco que hemos hecho creo que ha sido positivo y tantas cosas también hay por hacer tío y gracias a Emily también que se interesa ¿no? estamos ya nos a apoyar a toda persona que venga para darles datos fotos testimonios hay de todo hay insumos para todo vamos a terminar con esta pregunta de Diana Diana ¿puedes ayudar a tu micrófono para poder hacer la pregunta? sí claro buenas noches y muchas gracias a los ponentes de verdad me ha emocionado mucho escucharlos y porque como esta información no es muy conocida y siempre es bueno alimentarse de de qué pasó realmente y yo creo que los testimonios fotográficos y videos y todo lo que apoye es muy 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 positivo para sobre todo para este momento en el que estamos viviendo en el Perú pero bueno mis preguntas son respecto a los registros sobre los comités de autodefensa ¿por qué esta información no es tan difundida y si esta fue una respuesta a la desunión que era generada por Sendero y los militares o sea si como había mencionado al inicio que Sendero y los militares creaban estos conflictos dentro de los pueblos o sea peleas entre vecinos desuniones entre hermanos padres e hijos si esta si los comités de autodefensa era también como parte de una respuesta a defender tanto a defenderse pero también como para generar esta unión no sé si mire aquí cuando conformamos un comité de reconstrucción allá en el sitio de Ayawanco fue una experiencia a nivel nacional la primera donde había para reconstruir tu comunidad tenías que hacer reconciliar a toda una comunidad porque tengo datos ahí en el libro estaban hasta padres o sea hijos que han matado a sus padres vecinos familias comunidades entre comuneros entonces había que reconciliarlos y eso fue un buen trabajo de comité de reconstrucción gracias al apoyo de una ONG que hizo bien al comienzo hizo bien entonces se tuvo que hacer un fuerte trabajo y conocer sus derechos de la gente porque cuando después de estas capacitaciones que se hizo ya los militares venían a lo bacán acompañen un momentito ya ya la gente ya sabía sus derechos no porque estos antes se burlaban del campesino por ejemplo en una comunidad había un agente municipal que veía todo eso de la cementera los daños un teniente gobernador sobre esto de dar seguridad y a la gente municipal decía oye agente 007 vengan para aquí para ellos era cualquier cosa entonces había que reconstruir todo eso y fue una bonita experiencia y aquí como nosotros organizados tuvimos que hacer tantas cosas buenas para para lo positivo para el futuro no y así no sé si si hay alguna más alguna pregunta o si fue mala la respuesta no sé muchas gracias yo creo que ya no hay más preguntas agradecemos a las personas que nos han escuchado y reiterar pues que me encantan las comunidades porque en las comunidades hay una nación ahí viva ¿no? hay una nación que entre la oscuridad y la esperanza ha optado por la esperanza en las peores condiciones y en las peores condiciones actuales porque son los sitios más pobres del Perú continúan la labor de producir de educar a sus hijos de reconstruir sus pueblos ¿no? a veces de espaldas a a la indolencia política y de espaldas a las políticas públicas ¿no? pero el Perú está muy claro que se hace desde abajo se hace desde la sociedad en ese esfuerzo creo que Edilberto es un testimonio de la esperanza en la cual nos vemos apoyar todos por mi parte agradezco a Emily la invitación y este momento de reflexión y de recuerdos de esta época del Perú gracias yo lo quisiera terminar Emily mire por ejemplo hay algunas personas que lo entienden lo distorsionan hay una entrevista en IDL que le hizo a un rondero de mi distrito un tal taladera donde él decía nosotros no hemos luchado por el Estado hemos luchado por nuestra familia y es falso eso lo escribió creo que Orin es una chica norteamericana que tiene sus escritos es totalmente falso porque en realidad el autodefensa no rondero no rondero se te pierde una vaca hay tal rondero con su chicote para buscar a la vaca pero el autodefensa armado luchó para defender a su familia a su comunidad y por ende defender al Estado peruano si no fuera por los autodefensas que hubiera sido el ejército no hubiera hecho poco hubiera una matanza total y ojo si Sendero hubiera en el caso hipotético si hubiera ganado la guerra sin Camboya los Pol Pot los Khmer Rouge exterminaron la tercera parte de la población aquí en el Perú hubieran muerto 26 millones yo saco en conclusión hubieran muerto unos 13 millones quizás más porque el campesino es humilde acogedor y pese a eso fue masacrado y que pasaba con la persona que vivía en las ciudades somos reclamones oye por qué ponías una mala cara decías por qué ya eras exterminado hubiéramos muerto no sé cuántos miles nomás hubiéramos quedado en el Perú y gracias a Dios Sendero fue derrotado por eso inclusive los que están los remanentes ellos mismos reconocen ya ponen ya se han puesto otro nombre porque ya dicen no estos han errado o sea los antiguos senderistas han errado eso no se hace dicen y así pero si hemos los autodefensas ganaron la guerra gracias al apoyo de algunos buenos soldados pero defendiendo al estado peruano y a la pacificación ahora ya son ya ya están bien sometidos al ejército bien sometidos ya lo tienen bien controlados por eso cuando me invitan yo no participo ahí ya nos han quitado el mouse ya nos han quitado todas las armas pero todo ya para sí no se escucha bien buenas ya tío un abrazo nos estaremos viendo gracias ya gracias 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 l Gracias.